Guadalupe Cisner Donde hay pocos peces grandes En uno de tantos viajes después de comprar la carga Cuando pasé por San Luis la federal me paraba Para devolverme todo, cinco millones les daba Pero al llegar a Victoria ahí estaba otro rete Los agentes que mandaron tuvieron miedo volver Venía fama de soplones y otra vez me encherqué No me cobarde por eso, loco por medio mi plan Como traía buen carro, yo le planeé todo el gas Me les perdí en el camino, me les pegué por detrás Como traía dos transportos de una troca perdí Lo que salvé yo en mi carro, en Luciana lo vestí Cuando regresé yo a Broadway, por otra causa caí A esa prisión del once me llevaban amarrado El Corpus Christi me sueltan, mi hermano gana un amparo Decían los narcos tejanos, venderos hoy has ganado